Verónica Marín, directora de Deporte y Juventud. Bueno, estamos en el medio, ya casi medio que finalizando el tema de las jornadas de la juventud. Y bueno, quería consultarte cómo les vienen viviendo. Muy bien. Hoy estamos un poquitito, más que la mitad. Nos queda hoy handball femenino, mañana handball masculino y el cierre con fútbol femenino. La verdad que viene todo muy bien, los chicos están felices. Es la promo más numerosa que tenemos este año con 800 alumnos de 13 escuelas secundarias de nuestra ciudad, del Palme y de Teobal. El martes pasado tuvimos atletismo en nuestro predio Silsa, hermosísima la pista. Se llenaron de color el parque, hermoso, una jornada familiar. Vinieron los abuelos, los tíos, los padres, todos a compartir, a tomar mates. Hermoso. Un martes que fue súper frío y un martes también una fecha patria, así que le pusieron todo el color y el calor, podríamos decir. Sí, estuvo un día muy lindo, hermoso. El comportamiento de ellos es espectacular, disfrutaron de la pista, cuidaron las instalaciones. La verdad que yo no tengo más que agradecer a esta promo y nos reímos, ya somos una familia porque nos vemos todos los días. Es muy lindo, es muy lindo lo que se vive en el Receso Invernal en nuestra ciudad, siendo un orgullo porque somos la única ciudad en la provincia que tiene esta propuesta del deporte y la cultura pública. Es hermosísima. Bueno, consultate con el compromiso también con el deporte, ¿no? Porque la mayoría de las jornadas son deportivas y lleva todo un compromiso previo y en el momento para poder jugar, hacer este tipo de competencia de atletismo. En este caso también después se jugó volei mixto. Sí, es un trabajo fuerte desde la dirección de deporte y juventud, con todos profes de educación física, periodistas deportivos de la ciudad, para llegar hoy a tener los equipos formados, las banderas como están ubicadas, el arbitraje, la ambulancia, la policía, el área de protección civil, mayordomía. Es un trabajo fuerte de tres meses. Este es el resultado. Nosotros vemos por ahí como jornadas lo que sucede. Es el resultado de un trabajo fuerte desde el municipio, de todas las áreas, de mi persona obviamente. Y bueno, agradeciendo siempre al Intendente Jorge Berti que le apuesta y da confianza para que todo esto se lleve adelante. Son 800 jóvenes en competencia que año a año vamos erradicando el alcohol, ya se ve ronda de mates, papás, adultos mayores que antes no lo veíamos. Este año tampoco estuvo la presencia de la pirotecnia, o sea, son muchas cosas, muchas cosas que ellos trabajan, compartir trajes, pegar lentejuela con los padres. Es una movida muy grande en la ciudad, una tradición villense que yo defiendo y promuevo con el equipo para que siga funcionando. Hay otras ciudades que están preguntando, se están acercando al municipio para saber cómo se generan, qué es lo que se hace, por qué pasa lo que pasa con los jóvenes en nuestra ciudad. Este es el año número 40, ¿sabías? 40 años de Jornada de la Juventud. Así que bueno, es hermoso por donde lo miremos. Y pido disculpas porque por ahí dejamos algún que otro papelito tirado en la ciudad, pero es parte del folclore de Jornada. Hacemos un poco de ruido, ellos salen con los bombos, las trompetas, los silbatos. Y bueno, eso es lo que por ahí pido disculpas a los vecinos en nombre de ellos. Pero la verdad que es una fiesta muy linda, invitamos a que vengan.